¡Suscríbete al canal! Si lo podemos captar aquí en la cámara, ¿de qué está hecho esta mosca? Buenos días. La mosca es una mezcla entre alambre, lo que es la resina de la cabeza y esta es una plastilina que está revuelta con cera para la fundición, que se hace más dura, ¿no? Entonces, tú fundes esta cera y la realizas. Esta, esta. Y esto se hace un proceso con silicón modelado con plastilina. ¿Cómo cuánto tardaste en realizar este tipo de...? Esta es un nuevo proyecto que estoy realizando, tardé más o menos como un mes en lo que es el boceto, en la realización de la idea, el porqué de la pieza. Ok, pero ¿en qué te basaste? Digo, obviamente, ¿son insectos la obra que estás realizando o cómo estás...? Muy curioso. En la época de las elecciones, vi muchas como estas personas que se juntan a ciertos grupos para nomás sacar como un hueso, ¿no? Entonces, es como un referente a la mosca, ¿no? Que anda buscando lo que le gusta. Ok, rondando por ahí. Ándale. Entonces, digo, aparte, ¿tu obra o tu escultura tiene este toque siempre o siempre estás cambiando de...? Siempre es una investigación. Tengo otro proyecto que se llama Simbiosis HA, que encuentro en la ciudad como el burro cebra, ¿no? Icónico de Tijuana, que es el humano y un animal que colaboran juntos para sacar un provecho mutuo, ¿no? Ok. Entonces, salgo a la ciudad, investigo, hago mi investigación. Creo que por ahí debe ir el arte ahora. No me va a salir algo así del alma, ¿no? O sea, es más una investigación. Y encuentro esta simbiosis en varios lugares. Entonces, es más un proceso de indagación, de explorar posibilidades, ¿no? Bueno, ¿y actualmente estás trabajando en este tipo de obra o estás...? Sí, ahorita estoy realizando este tipo de piezas. De piezas. Y más o menos, digo, realizar una escultura de ese tamaño, pues, no creo que sea tan difícil, ¿no? O que lleve tan elaborado. Pero, ¿cuál es tu escultura más grande o cuál es la que tú podrías decir que, ¿sabes qué? Me fui y busqué materiales y hice y tardé horas porque he visto esculturas, de verdad, incluso con materiales ecológicos o de basura también, ¿no? Entonces, quiero que me expliques un poco. Aquí estamos viendo también parte de tu obra, ¿no? El que pasó es un títere que realizamos para una obra de teatro. Medía tres metros y medio. Se manipulaba entre cuatro personas. Ok. La cabeza era de una espuma y el cuerpo era pura tela. Se manipulaba con unos tubos por debajo. Ok. Está muy interesante. También hago mucho lo que son máscaras. Ahí puedes ver esta pieza que es sobre la simbiosis H.A. Hizo un performance junto con la pintura. Se está exhibiendo ahorita en Hermosillo. Creo que ya pasó la exposición en la Casa de la Cultura. Fue parte del tour de artistas. ¿Tú estudiaste aquí en Tijuana, en Baja California? Ah, sí. En la Universidad Autónoma de Baja California. Entonces, estas máscaras también las realizaste hace poco. Ajá. También trabajo lo que es body paint. Ah, perfecto. Lo que es en sí escultura, he hecho tamaño natural. Ser una persona, tamaño natural. Pero son más, en vez de usar materiales reciclados, usamos todo un proceso de alambre y de pastas especiales para hacer la pieza, ¿no? Hasta cabello humano usamos. ¿A poco? Sí. Ah, mira. Oye, entonces, la gente que quiere acercarse a tu obra o a tu arte, ¿de qué manera puede contactarse contigo? Porque igual también podrías hacer obras por encargo, ¿no? Sí, claro. Estamos ahorita ubicados en el Pasaje Gómez, en la Galería Art 3. Ajá. Y también la galería está, se encuentra en Río Rita, en el Hotel Río Rita. Ok. Ahí también podemos encontrar. El Pasaje Gómez es distinto al Pasaje Rodríguez. Ah, sí. El Pasaje Gómez está, ¿en qué calles exactamente? Está cruzando la calle del Pasaje Gómez, del Rodríguez está cruzando así ahí un pasito. Ah, está pasando. Ah, pues, perfecto. Apoya al arte local, ya sabe, Pasaje Rodríguez, Pasaje Gómez, esto es parte de la asociación NFIA, ¿no? Ajá, NFIA. De hecho, ahorita estamos preparando el nuevo tour de artistas. Ok. Cualquier artista está invitado, si se quiere unir al grupo NFIA, a la fundación. Pues, si artistas nos están viendo, ya lo saben, con Enrique Chu en la asociación NFIA. Y bueno, vamos con más sorpresas, ya está nuestro experto en moda, Héctor Osuna, que nos tiene unos tips buenísimos, así que no se despegue, vamos con él.